Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traemos interesantes temas sobre la familia real jordana. Nos enfocaremos en el embarazo de la princesa Rajwa y una de sus últimas apariciones antes de dar a luz. Además comentaremos la reciente publicación de la reina Rania de Jordania que ha captado la atención de todos. En esta publicación, la reina compartió una fotografía familiar que incluye a su hija, la princesa Iman y su yerno, Yamil Alexander Termiotis. La imagen no solo muestra un hermoso entorno, sino que también refleja la calidez y la buena relación que tienen con la reina. Acompáñenos a conocer las últimas noticias de la princesa Rajwa y su esposo, el príncipe Hussein, y de paso un resumen por la vida de la princesa Iman, su matrimonio y el papel de Yamil Alexander en la familia real jordana. Bienvenidos a su canal, cultura turca, árabe y más. Acompañada de su marido, el príncipe Hussein, la princesa Rajwa visitó una de las empresas de contenidos digitales en Jordania. En esta ocasión, su habitual elegancia resaltó aún más, incluso durante su embarazo. Rajwa, siempre conocida por su impecable sentido del estilo, optó por un look que combinaba comodidad y practicidad sin perder un ápice de sofisticación ideal para las horas del día. Como siempre, logró coordinar sus prendas con complementos que aportaban vitalidad y esplendor a su conjunto. Aquí presentamos todos los detalles de su apariencia. La princesa Rajwa lució un vestido marrón de la colección de Max Mara, destacando con su corte midi, uno de sus favoritos, y su diseño elegante que armonizaba perfectamente con el tono de su piel y cabello. Este atuendo fue complementado con unas bailarinas satinadas rosas de Miu Miu, que le añadían un toque femenino y delicado. Para completar su look, Rajwa eligió un bolso Peekaboo ICU de Fendi en tamaño pequeño, del mismo color que las bailarinas, logrando una combinación perfecta de colores y texturas. Hace unas semanas, la princesa Rajwa fue vista con un hermoso vestido color mantequilla en el cumpleaños de su esposo, el príncipe Hussein. Esta elección de vestuario marcó un cambio radical en su estilo, ya que anteriormente había optado por vestidos rojos, una tradición en la cultura jordana para protegerse contra el mal de ojo. Este cambio en su paleta de colores refleja tanto su evolución personal como su adaptación a nuevas etapas de su vida, incluyendo su inminente maternidad. La princesa Rajwa se encuentra en su último mes de embarazo, a punto de dar a luz. A pesar de los desafíos y cambios físicos que conlleva esta etapa, ha mantenido su elegancia y gracia, demostrando una vez más por qué es admirada no solo en Jordania, sino también en todo el mundo. Su capacidad para equilibrar tradición y modernidad, así como su habilidad para combinar comodidad y estilo, la convierten en un verdadero ícono de la moda y un ejemplo a seguir. Además de su impecable sentido de la moda, la princesa Rajwa es conocida por su compromiso con diversas causas sociales y su dedicación a mejorar la vida de las personas en Jordania. Su visita a la empresa de contenidos digitales es solo una muestra más de su interés en apoyar el crecimiento y desarrollo tecnológico del país. Con cada aparición pública, Rajwa continúa inspirando a muchos con su elegancia, su fuerza y su dedicación a su familia y su nación. Se espera que el bebé nazca muy pronto. Si es un niño, será presentado como el futuro rey jordano y segundo en la línea sucesoria. Si es una niña, será presentada como princesa de Jordania, llevando el mismo título que sus tías Iman y Salma. Con gran expectativa, la nación entera espera la llegada del nuevo miembro de la familia real. Ahora, vamos con la información sobre la princesa Iman de Jordania y su esposo, Yamil Alexander Termiotis Hernández. La princesa Iman se casó el pasado 12 de marzo de 2023 con Yamil Alexander Termiotis, un hombre de origen venezolano y griego. La ceremonia fue una celebración espectacular que acaparó la atención de los medios durante varios meses. Aunque la boda de la princesa Iman fue un evento significativo, la atención mediática se desplazó rápidamente hacia otro gran acontecimiento en la familia real. La boda de su hermano, el príncipe Hussein, con la princesa Rajwa al-Saif. Esta boda se celebró el 1 de junio de 2023 y capturó la atención del mundo entero. La pareja heredera acaparó los titulares debido a su papel central en la monarquía jordana, lo que dejó a la princesa Iman y Yamil Alexander un poco en la sombra. El príncipe Hussein, siendo el heredero al trono, tiene una responsabilidad mayor dentro de la familia real. Su matrimonio con la princesa Rajwa no solo fue un evento romántico, sino también un evento de gran importancia política y social para Jordania. La princesa Rajwa, quien está actualmente embarazada, ha captado la atención de los medios y del público, quienes siguen de cerca su embarazo y esperan con ansias el nacimiento del nuevo miembro de la familia real. La reina compartió una fotografía familiar que incluye a su hija, la princesa Iman, y su yerno, Yamil Alexander Termiotis. La imagen refleja la calidez y la buena relación que tienen con la reina. La publicación ha sido bien recibida por el público y ha generado numerosos comentarios positivos. Los seguidores de la familia real han expresado su admiración por la pareja y su alegría por ver a la princesa Iman feliz y bien acompañada. La fotografía ha servido para recordar al público que, aunque no siempre están en el centro de atención, la princesa Iman y Yamil Alexander son una parte importante de la familia real Jordana. A lo largo de estos meses, la princesa Iman y Yamil Alexander han aparecido en varios eventos oficiales, aunque su presencia no siempre ha sido destacada por los medios. Durante la boda del príncipe Hussein, la pareja fue vista muy elegante, recibiendo una recepción oficial que contó con la presencia de la realeza del Medio Oriente y numerosos medios informativos mundiales. La pareja lució impecable, mostrando una gran elegancia y adaptándose perfectamente al protocolo real. Este evento fue una oportunidad para que el público y los medios conocieran mejor al señor Yamil Alexander Termiotis Hernández. Otra aparición notable de la pareja fue durante las celebraciones del jubileo de plata del rey Abdullah II en junio. En esta ocasión, toda la familia real Jordana lució impecable y la pareja se destacó por su elegancia y simpatía. Este tipo de eventos son importantes no solo para la imagen pública de la familia real, sino también para fortalecer los lazos internos y mostrar una unidad sólida ante el público y el mundo. Aunque la atención de los medios ha estado más centrada en el príncipe Hussein y la princesa Rashwa, especialmente debido al embarazo de la princesa, la pareja formada por la princesa Iman y Yamil Alexander sigue siendo admirada por muchos. La princesa Iman y su esposo han decidido tomarse su tiempo antes de tener hijos, enfocándose en disfrutar de su matrimonio y en sus responsabilidades actuales. La responsabilidad de la princesa Iman y Yamil Alexander no es tan exigente como la del príncipe heredero Hussein y su esposa, lo que les permite disfrutar de una vida más tranquila y enfocada en sus intereses personales. La pareja está disfrutando de su tiempo juntos y se están tomando el tiempo necesario para planificar su futuro y decidir cuándo es el momento adecuado para ampliar su familia. El matrimonio de la princesa Iman y Yamil Alexander Termiotis es uno de los favoritos de muchos seguidores de la realeza jordana y el mundo occidental debido a la herencia griega y venezolana del esposo de la princesa. Seguiremos atentos a sus apariciones y a las actualizaciones que nos brindan. Nos vemos en un próximo video. No olviden regalarnos un like si el video ha sido de su agrado y compartirlo con sus amigos y familiares. Les agradecemos mucho por su atención. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!